Y ahora estamos, vamos a iniciar a la cuarta serie libre con recogida uno a la selección Lampa con los clientes Cristóbal Espinosa y Jorge Venega con tanto a Rodríguez Jusquillo Son muertas Con la puerta cerrarme con la que a Tío Rivera se disparan Estamos disparando de seguida ¡Vamos a estar en las sillas! ¡Vamos a estar en las sillas! ¡Todo está bueno! ¡Vamos! ¿Quién quiere la primera de acá? ¡Dicero, no le he agrado, no tomarlo! ¡Oye, ay, ay, ay! ¡Mate, no! ¡Mate, no! ¡Mate, no! ¡Mate, no! ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate, Mate! ¡Mate, no! ¡Mate, no! ¡Mate! 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 ¡Gracias! 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 ¡J equality! ¡Gracias! Pedirá, pedirá Ve lote, ve lote Ver 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 ¡Gracias! 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 jolín jolín no, no no, no, tenés el Youtube que esta en la grabacion estamos instalados ya ya conmigo queamo que no lo conocen. ¿Ya? Por favor, que se ve la ropa. Ayúdame. Dime, ¿se llama Carlos? ¿Va a picarle un poco aquí? Ahí. Ahí. ¡Cuánto bello! Cero punto. Cero punto. Ahí, señorita, acá se lo monto. ¿Lo monto, Pedro? Cero. Ahora la colina un poco bueno. Corre y colina número cuatro. Asociación Lampa. Con los fieles Pedro Parada. Y Pedro Parada. Con tanta desafiante que hay intero. La vuelta de Guajardo y Alcimia. Cabetino Greida se prepara. Acá hay pocos días seguidas. Coño, y Peña, acá lo va a ir. ¡Voy! 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 Punto bueno. ¡Voy! 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 Cebana de Costura y cerro punto. Corriendoans culo.- Croir вм storyno, evitizados y cerro punto. Y elito caos en el punto. Si neve, caos con su minera pensar. Carriendo de gorriera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! agarró la corrida 6 puntos malos borra y coñera no los 7 a Santiago Lampa con los finales Ignacio Cabez y Gonzalo Robles con tanto a Juliano y buscando en el medio a Puerto Muñoz y Peña Gonzalo de Iria señor Barat Gonzalo de Iria y Primoza en seguida borra de Núñez a los 20 punto malo punto malo a los 18 van de %, a los 20 punto malo punto malo ¡Gracias! 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 Río Choleto lo ha atajado, punto malo. Ahora la corrida a cuatro, punto malo. Corre, collera número ocho. A sucesión, Peña Flor. Con los clientes, Píctor Muñoz y Freddy Leña. Contando, ha enchufado el taconazo. A la puerta González y Lía. González y Espinoza se preparan. Corre, Lleña y enseguida. Contaca y montaca, a la huayte. Por favor, Marado. Salen. Los Juan Pablo Romino y los Juan González. por esta documentación de caballeros y cintinetes a cerradaría, por favor. ¿Monto bueno? Los Juan Pablo Brito y los Juan Rosales por esta documentación de caballeros y cintinetes a cerradaría, por favor. ¿Claro punto? ¿Claro punto malo? 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 Cero punto. Para darme la ponida un punto de mano. Por la estallera número 9. Asociación Lampa. Por el cliente Carlos González y Vitor Líaz. Con tal batallero y empeñoso. A la batallero y empeñoso. Por el cliente Carlos González- Vitor Líaz. La noticia y la jas. ¡Ponto bueno! ¿Qué es la caña? ¿Cuánto malo? ¡Muéndame la foto! ¡Muéndame la foto! ¡No, yo le canto a la postura! ¡Solo punto! ¡No, yo le canto! ¡No, yo le canto a la postura! ¡No, yo le canto a la postura! ¡Solo punto! ¡Dos puntos malos! ¡Ahora, da corriendo, dos puntos malos! ¡Corre y colina ahí! La asociación Lampa Con los clientes a mano González y Manuel Espinosa Contando al dedo A su instruyador A la puerta corre ahí Niñez Montaca y Montaca se preparan ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! Junto bueno Y nosotros y cuya Quería Al niño de corteza A la boite ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Gracias! 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 cero, Pね cero, Pね cero, punto idr to go Abre la corrida, solo punto. Con recorrera número 12. Asociación de Acabuco. Con los frentes, Patricio Montaca y Juan Carlos Montaca. Con tanto arreglista y recuerdo. A parte de la cosa de Ruiz. Año y a Norte se preparan. Peñegui, Muñerra, en seguida. Esquilosa y espilosa, a la baile. ¡Punto bueno! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver hoy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Sí, es muy bueno! ¡Ay! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos, Montemelo! ¡Ah, pero la comida se lo monto! ¡Vamos, Montemelo, Nubro, Trece! ¡Ah, se teció el Lampa! ¡Aquilete, Juárez, La Cosa! ¡Y Javier Ruiz! ¡Con tanto de equivo con ellos que han estado! ¡La puerta fatiga de Cortés! ¡Ey, y ahí, y ahí, y ahora se preparan! ¡Espinoza y Espinoza enseguida! ¡Vanile y nueve a la baile! ¡Vanile y nueve a la baile! ¡Vanile y nueve a la baile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ahora la corrida un punto malo Corre y coñera 10 y 6 Asociación Lampa Profinetes América Espinoza Y Efraín Espinoza Contando a Aguatum y el agredador ¡Vamos! 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 Ahora, señores corredores El dueño de ustedes ¡Vamos! 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 Con los pilotes América Espinoza y Efraín Espinoza Contando a Aguatum y el agredador Para la fuerza de Madrid y Morales Puñoz y Orillano se preparan En el cerro y en el cerro ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo mismo? ¿Se lo corre? ¿O va con puertas? ¿Se lo corre? ¿Va con puertas? ¿Se levanta por favor? ¿No vive con puertas? Y ya estamos, vamos cerrando el portero. Borre Collera 19, Asociación Camilo, con el filete José Velenciano y Miguel Velenciano, montando a Pitupeño y a Escolián, el pecado del portero. A la puerta de Santander y Correa, en el casco se preparan. Espejo que la seguida, a Ventaño y a Ventaño, a la 20. Borre Collera 19, Asociación Camilo, con el filete José Velenciano, Cero puntos. Cero. Cero puntos. No había aportado antes. No había aportado antes de la salida, ¿cuántos manos? Cerro. Cerro puntos. Cerro puntos. Cerro puntos. Cerro puntos. Cerro puntos. Cerro puntos. Buenos días. Cavo, Cerencia, el pecado de campo. ¡Gracias! 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 2 puntos más 2 puntos más la carrera colina 4 puntos más corre carrera número 21 asociación Lampa en los finales Manuel Terín y Ángel Campos montante de inocente Cachaza segundo llamado para la carrera 21 de los filetes Manuel Terín y Ángel Campos montante de inocente Cachaza tercer y último llamado para la carrera corre carrera 21 de los filetes Manuel Terín y Ángel Campos montante de inocente Cachaza querida carrera con la carrera 22 asociación Lampa la orden de Juan Cérez y pase cualquiera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la puerta, a ventaño y a ventaño, venezuelos y venezuelos se le van a ir a ir a ir a ir a ir a la puerta, y ya lo, ya te dice, ya lo veiste, punto bueno. Abaño derecho, zona de postura, solo punto. Toma la mano. Muy bastante. Pero ya un día, por lo que nos dan, para 22, para 23. No, no se va a ir a la puerta, no se va a ir a la puerta. No, no se va a ir a la puerta, no se va a ir a la puerta. No, no se va a ir a la puerta. A ver, la comida es todo de putos manos. Corre Coñera 23 A la selección Lampa Por Cristiano Betoño Y Cristiano Betoño Con tanto Angelita y Escalabaco El 2, Roltero La puerta va a Eciano y Berenciano Y allí, y allí Y allí se va a parar Y luego de San Felice Alderón y Martínez A la vuelta ¿Cuánto bueno? ¿Cuánto malo? ¿Cuánto malo más? Polinesios, salenlo ahí del piño ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La persona que dejó incercada, arcando los celulares, por favor, acanté a esa realidad… que la persona se va del recito... Tres puntos buenos. Ahora la corrida, dos puntos buenos. Por el primer día, el número 28, la selección Lampa, los primeros 6, el señor Algarago y Anthony Puentes. Hoy, ahora la wonder, eseinte, último aquí, el título de La Puerta Playa y su cúlveda. Escalante y palomera se preparan. Los aliviargan en seguida. Los alivinos, ahora vえて. Punto bueno. ¡Aplausos! ¡Tres puntos buenos! ¡Tres puntos buenos! ¡Aplausos! 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 ¡Quéئes! ¡Buenos! Pueden... ¡Buenos días! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pujero 30, Escavante y Pueblera, contando un brazo de Catango, 3 puntos buenos. Pujero 35, de Ruiz y Cuevas, contando al modo de Arranquida, con 7 puntos buenos. Pujero 7, Pujero, en el que atrás para el segundo animal. Nada más, damos inicio al segundo animal. Pujero 5, a sucesión Lampa, Pujero 30, Lucas Bacardo y Mauricio Lucilia. Contando entrelazo y Linterillo. Pujero 3 puntos buenos. A la puerta, Espinosa y Espinosa. Aventaño y Aventaño se preparan. Alvarado y Frente, enseguida. Muñez y Sepúlveda, a la 20. Pujero 6, punto buenos. Salido, punto malo. 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 Pujero, Pujero, Pujero 16, Asociación Lampa, con los clientes América Espinosa y Efraín Espinosa. Contando a Guadalupe, el reglado. Viene con 3 puntos buenos. Salido, a la puerta, Aventaño y Aventaño. Para la Fuente, se le van a fluye y Sepúlveda, enseguida. Escalante y Palomera, para Guadalupe. Por los jiluevas, por el que va a caer a esa buena animal. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Fuera punto! ¡Cero punto! ¡Gracias! 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 Ahora, de la parte de Antonio, señor Nicolás nos va pidiendo ayer el número 28 a la Asociación Lampa con los clientes Cristiano Alvarado y a Antonio Fuentes con tanto de la simpatía y virtudita que era posible el voto bueno para Guadaluña y se vuelve a Escalante y Palomera se le van Urijicuela en seguida Urijicuela Urijicuela en el segundo animal ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esí! ¡Gracias! 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 ¡Solo 100 peido! ¿Despedida y colapsados? ¡Pak Viel hora! ¡Kato! ¡Kato! Si no entiendes, no entiendes, no entiendes, no entiendes. No entiendes, no entiendes. No entiendes, no entiendes, no entiendes, no entiendes. No entiendes, no entiendes, no entiendes, no entiendes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Cero mundo! ¡Cero mundo, bueno! Paloma la corrida, tres putos buenos. Con el primer año, la partidista. La asentación, Felipe Villa. Con los clientes, René Calante y Marcelo Palomira. Montando buenas, encatando. Llega con tres putos buenos. A la puerta, Rudy Cueva. Última corrida, la segunda animal. A la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta. A la puerta, a la puerta. Por el tanto término, el segundo animal de la cuarta serie. Por el tiempo, la asentación, Lampa. Con los clientes, Felipe Ruiz. Y Hugo Cueva. Montando maldudo y arrojantía. Llega con siete putos buenos. A la puerta, a la puerta. Llega con cinco pedas. Llega con cinco pedas. Maldudo y arrojantía. ¡Cero punto! ¡Cero punto! ¡Cero punto, bueno! ¡Cero punto, bueno! ¡Cero punto, bueno! En consecuencia, terminado el segundo animal, el resultado final de la serie es el siguiente. Campeones de la cuarta serie, volvieron a 35, la Asociación Lampa, con los clientes Felipe Ruiz y Hugo Cueva, que con tanta vacuna y arrepentida, totalizaron a 11 puntos buenos. Se buscan campeones de la serie, volvieron a 29, la Asociación Lampa, con los clientes Fabián Núñez y Alex Segurda, contando en el cine y en el cine, con 10 puntos buenos. El tercero campeón de la serie, tuyera número 28, la Asociación Lampa, con los clientes Cristiano Alvarado y Alex Segurda, contando en el cine y en el cine y en el cine, con 8 puntos buenos. Con los clientes, contando la duda y arrepentida, totalizaron 11 puntos buenos, obteniendo que no hay lugar a la serie. El siguiente, la Asociación Lampa, la Asociación Lampa, entregada por don Manuel Rito. El siguiente, la Asociación Lampa, la Asociación Lampa, con los clientes Fabián Núñez y Alex Segurda, contando en el cine y en el cine y en el cine y en el cine, totalizaron 10 puntos buenos. El siguiente, la Asociación Lampa, con los clientes Cristiano Alvarado y Alex Segurda, con los clientes Fabián Núñez y Alex Segurda, totalizaron 8 puntos buenos, obteniendo el tercer lugar de la serie. El siguiente, la Asociación Lampa, con los clientes Fabián Núñez y Alex Segurda, con los clientes Fabián Núñez y Alex Segurda, me informan que con el tercer lugar de esta serie, la Asociación Lampa, 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 con los clientes Fabián Núñez y Alex Segurda, ¡Felicitaciones!